Les recordamos que para el día del examen, domingo 18 de diciembre, deberá presentarse con su carnet de consultante más UDI para poder ingresar. Además, deberá aportar los útiles escolares necesarios para poder resolver el examen, tales como lape, borrador y tajador. Asimismo, el campo universitario estará abierto a partir de las 7 de la mañana para que puedan ubicarse los alumnos en sus respectivas aulas. Gracias por ver el video.